Y les contaremos cómo hacer regalos y acertar. Una aplicación informática lo pone más fácil. El invento es de dos jóvenes gaditanos y se puede descargar en el móvil completamente gratis. Puede parecer insustancial, pero no lo es. ¿Quién no se ha visto superado en alguna ocasión por regalar dos veces lo mismo? ¿O quién no se ha olvidado de algún cumpleaños especial? Con esta aplicación 100% gaditana se acabó poner buena cara a regalos horrorosos. Se acabaron los regalos repetidos, los estridentes y la socorrida excusa del no me acordé. Si el hombre o la mujer pudiera manifestar su deseo de qué es lo que le gusta a través de una aplicación móvil, en in situ, en la misma tienda, y compartirlo con sus amigos, pues sería maravilloso. Todos podrían saber qué es lo que quiere uno que le regale. Su uso es tan sencillo como querer que te regalen algo y saber teclear en el móvil Presence. Se puede descargar desde la Google Play, P-R-E-E-S-E-N-T-S. Te registras y estás en la tienda, ves que te gusta algo, sacas el teléfono y dices, ¡clac! Le haces una foto y lo geolocalizas en esa calle. A partir de ahí tus amigos ven que tú has añadido un regalo nuevo y que está en esa calle. Ya pueden ir a comprarlo si quisieran hacerlo. Y más de uno querrá, porque es gratuita y evita esos malos tragos que todos, aunque lo neguemos, hemos pasado alguna vez. Los maridos con las mujeres, las mujeres con los maridos, los padres a los niños que van a hacer la comunión, los cumpleaños de los hijos en el colegio. La aplicación ya funciona y sus creadores pretenden ahora crear una red de comercios integrados en el proyecto. Bueno, ya no tendremos excusas, por tanto. Dos jóvenes gaditanos han ideado una aplicación gratis que podemos instalar en nuestros móviles y que permite hacer regalos sin temor a equivocarnos. Con esta aplicación, 100% gaditana, se acabó poner buena cara a regalos horrorosos. Se acabaron los regalos repetidos, los estridentes y la socorrida excusa del no me acordé. Si el hombre o la mujer pudiera manifestar su deseo de qué es lo que le gusta a través de una aplicación móvil, en in situ, en la misma tienda, y compartirlo con sus amigos, pues sería maravilloso. Todos podrían saber qué es lo que quiere uno que le regalen. Su uso es tan sencillo como querer que te regalen algo y saber teclear en el móvil. Presence. Se puede descargar desde la Google Play, P-R-E-E-S-E-N-T-S. Te registras y estás en la tienda, ves que te gusta algo, sacas el teléfono y dices... ...tac, le haces una foto y lo geolocalizas en esa calle. A partir de ahí, tus amigos ven que tú has añadido un regalo nuevo y que está en esa calle. Ya pueden ir a comprarlo si quisieran hacerlo. Y más de uno querrá, porque es gratuita y evita esos malos tragos que todos, aunque lo neguemos, hemos pasado alguna vez. Los maridos con las mujeres, las mujeres con los maridos, los padres a los niños que van a hacer la comunión, los cumpleaños de los hijos en el colegio. La aplicación ya funciona y sus creadores pretenden ahora crear una red de comercios integrados en el proyecto. Bueno, pues ojalá tengan mucho éxito estos jóvenes gaditanos inventores.